Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Hoy haré lo que es el unboxing o revisión de una figura de Star Wars Esta figura tiene un tamaño como si fuera una Barbie Tuve que cambiar de posición ya que pues es muy grande y si estorba De esta serie de figuras salieron tres, bueno si es que no me estoy equivocando Pero la verdad están geniales Se ven muy bien hechas Yo se que hay mejores pero para mi esta muy bien Si esta un poco complicado Con una sola mano Pero vean Sus botitas Su pistolón Este trae contiene tambien lo que es un libro Esta muy padre Lo voy a sacar porque si esta complicado así Viene sujetado Lo voy a cerrar 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 De la parte de estas damas Y este trae contiene y no me acuerdo si es C-3PO de los que dan que aparecen en estas fibras no me acuerdo muy bien para los que somos fanáticos de lo que es Star Wars le mando a un saludo a un amigo que se llama De Todo con Ramón que a él también le gustan estas figuras y la verdad me gustaría bueno no sé si ustedes pudieran apoyar a un amigo que se llama Majestad Bowser ya que ya pronto hoy va a llegar a los 100 mil suscriptores la verdad es una buena persona y un buen amigo ojalá este pues se le pueda apoyar y llegue pronto a los 100 mil la verdad está muy bien está muy padre ahora sí que lo y yo le he visto que en Mercado Libre todavía se encuentra este de hecho tienen un precio muy accesible y para los que les gusten pues si la quieren tener la verdad sí se las recomiendo ahí chequenle no sé cuánto esté ahorita en la figura y nos andamos viendo y nos vemos en el próximo video amigos hasta pronto